¿Esa entrega total que había en ti hacia tu profesión? Esa fue la causa de todo lo que estoy pasando. De que Telma no quiera volver conmigo. ¿Y por qué no pides unas vacaciones? Pides mucho mejor eso, que vengas a trabajar en este estado. ¿Para qué yo quiero unas vacaciones? ¿Para encerrarme en la casa y mirar el techo? Pues no lo sé, mira, te puedes ir de viaje, descansar. ¿Puedes ir de emergencia? ¿Puedes ir de emergencia? ¿Aló? Mire, habla el doctor Muñoz. En este momento no puedo ir a emergencia. Llámen al doctor Mendoza, que está en la cafetería. No, tú perdona que yo insista, pero ¿qué te pasa? Estás actuando todo lo contrario a lo que tú eras antes. ¿Qué tú estás tratando de hacer, Frankie? Adelante, Amanda. Doctor, ¿cómo estás? Hola, Leomán. Señorita. Mire, quiero presentar a la señorita Amanda Montero. Encantada de conocerla, señora. Don, no digo, señorita Amanda, bienvenida. Papá le dijo a Amanda que eres muy buena jocera, así que tienes que despierta. Haré todo lo posible porque no quede mal tu papá. Hola, papá. Esa es Miguel, ¿qué pasó? Ese es Miguel. Mira, te presento... Ve para aquí, papi. Te quiero presentar a una amiga mía, Amanda Montero. ¿Qué prefieres, papá? ¿Que parezca un niño educado y le dé la mano y la ensuci? Con las manos extendidas, pero limpia. Ay, yo creo que prefiero que me dejes con la mano extendida. Ya lo sé. Las mujeres odian el sucio. Tienes toda la razón. Ahora mismo vas directo a darte un baño. No puedes sentarte a la mesa en ese estado. Y usted, jovencita, tiene que lavarse también. Ha estado todo el día en la calle. Qué linda familia tienes. Tus hijos son fabulosos. Bueno, dame algo de crédito en eso. Pero siéntate. ¿Tu esposa? Sí. Era una mujer bellísima. Sí, muy bella. Era una mujer extraordinaria. Igual que tú. Mami, lo que pasa en los monotipos, ¿es verdad? Claro que no, mi vida. Mira, lo que pasa es que eso son cosas inventadas para distraer y que ustedes gocen mucho y se diviertan. ¿Y por qué me lo preguntas? Bueno, porque siempre se están cayendo, les pasan cajos por encima y nunca les pasa nada. Siempre están igualitos. Es que esos son dibujos. No son personas de verdad, así como tú y como yo. No son así. ¿O tú te crees que eran así? ¿Tú te crees que los niños vuelan así? ¿Tú te crees que los niños pueden pasarle todas esas cosas como les pasa a Mickey Mouse, a Superman y que siempre es que se quedan saliendo? ¿Ah? Me imagina de tú que salirás volando por ahí. ¿Qué se te ocurra, Anita? Ah, sí, sí. Mira qué lindo. No vas a entrar, Sugar Joe. Claro que voy a entrar. No vas a entrar. ¿Quiere buena, mija? No lo voy a permitir, Sugar Joe. Y no voy a permitir que delante de mi amiga haga pasar lo mismo de la noche. Vete de aquí. Déjame entrar, que quiero estar con mi hija. Si me obligas a dejar de entrar, no le llamaré a la policía. Así que vete de aquí. Está aquí en casa, ¿verdad? No está aquí, Dante. Está aquí, está aquí. Yo, por favor. Lo único que estamos aquí es a Anita y yo, por favor, siéntate, te vas a arrepentir. Te lo juro que te vas a arrepentir. Mira, yo te voy a denunciar a ti, ¿sabes? Te voy a denunciar por donde están metiendo hombres en mi casa. No hay nadie aquí. Y además no voy a seguir aceptando ningún insulto tuyo. ¿Dónde me pasaban? Vete, Sugar Joe. Ok, 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 ok. Ok, yo me voy, pero voy a buscar a ese tipo y lo voy a matar. ¡Lo voy a matar, tu perro! Creo que por fin sale y me perdono mi estupidez. Yo sabía que lo haría si tú cambiabas de actitud. Fui necio. Primero porque es tu hija y yo no quiero prenderte por nada del mundo. Y segundo porque a legua se le nota lo seria que es. Recta como un muro de concreto. La que sale es incapaz de hacer algo malo. Ya lo sé, ya lo sé. Me alegro mucho de haberla llevado a la casa. Me ofreció café, hablamos un rato. Ahora la conozco mejor. Yo sé que ustedes pueden ser grandes amigos, Julio. Bueno, yo me casaría con ella con los ojos cerrados. ¿Lo tomo como una petición de mano? Con permiso, un momento. Marcelo. Marcelo. ¿Qué haces aquí tan solo? ¿Cómo estamos, Marcelo? ¿Quieres la verdad o una respuesta social? Ven, ven. Siéntate con nosotros, por favor. Si no les aburro a cenar conmigo. Yo les advierto que no soy ninguna buena compañía hoy. Ah, que no les... Por eso mismo es que... Que quiero que te sientes con nosotros. Te ves un poco solo y eso no me gusta. ¿Sabes... Elena, con todo lo que está pasando contigo y con Amanda... Es la verdad que... Bueno, Marcelo, nosotros lo sentimos mucho por los dos. Que ustedes hacen una buena pareja de esas parejas que dudan, ¿no? Sí. Pero parece que ahora seremos de esas parejas que nunca se odian, Héctor. Sí, sí. Es una láctima. ¿Sabes qué? Yo creo que ya la perdí para siempre. ¿Sabes? No creo que Amanda y yo podamos resolver esta situación. Pero no es justo, Elena. Tú sabes que Amanda es la única mujer que yo puedo querer. Tú lo sabes, ¿verdad? Ajá. Con la única mujer que yo puedo ser feliz. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí. Pero no sé, no puedo enfrentarme el día de mañana con Tony... ...y que me diga y que por mi culpa, por mi egoísmo, él fue un desgraciado. O un infeliz. Marcelo, uno no debe ponerse a dar consejos. Es algo muy delicado. Sí. No sé, pero a mí me parece... Elena. Elena, yo no puedo abandonar un hijo que es mío. Nada más es Tony. Es el niño que Amanda crió, por el cual se sacrificó. Por el que ha renunciado con todo su dolor para que yo lo tenga. Bueno, Marcelo, la verdad es que esta es una situación tan extraña, ¿eh? Es tan difícil, estás atado de manos, haga lo que haga. Haga lo que haga, pues. Me parece que alguien va a salir delido de todo esto. Bueno, si para ti es tan importante, Amanda. Si de verdad crees que sin ella no podría ser feliz nunca. Lucha. Lucha por solucionar esta situación. Lucha por no perderla. Debo darte las gracias por abrirme las puertas de tu casa. Será el... ...besado una noche bien hermosa. Me alegro mucho de que es aceptado venir. Tus niños son tan educados. Tan inteligentes. Y tienen muy buen sentido del humor. Es un placer hablar con ellos. He tenido suerte, Amanda. Porque uno a veces, pues, le dedica mucho tiempo a los niños. Y no siempre se consigue lo que se quiere. Y yo les dedico mucha atención para... ...para recompensar la pérdida de su madre. Debe ser duro para ti. No, ya lo peor pasó. Ellos la recuerdan, pero... ...pero ya se han sobrepuesto. Bueno, yo debo irme. Ah, bueno, yo tengo... No, 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 no. Oh, sí, sí. No, no, yo me voy a ir en taxi. Un momento, yo le llevo a usted. No, no. Ya se echó demasiado por mí. Yo no quiero molestarte. Ay, Amanda, no es ninguna molestia. ¿Cómo crees que voy a dejarte ir en taxi? Me voy a sentir mal, insiste. Bueno, está bien. Tú ganas. Quiero verte mañana. Llámanme a consultorio. Sí, lo haré, doctor. Mañana. Lavadora. No sé si ha sido bueno que tú hayas dicho a Marcelo que luche por el amor de él. Bueno. ¿Por qué no? A mí me duele la situación de los dos. No puedo dejar de pensar que la culpa de todo la tiene Diana. Amanda ha sido la madre de Tony desde que ese niño nació. Diana nunca se ha ocupado ni siquiera de preguntar. Ahora está en plan de Marti. Si Marcelo es el padre, pues bien. Que él y Amanda se casen y se quedan con Tony. Y Diana que siga como hasta ahora. Como una loca. ¿Qué es lo que le digo? Tengo una cosa. ¿Tú crees que Marcelo haya ido a ver a Amanda? Yo creo que sí. Yo creo que iba para allá. Ojalá y todo se arregle de una vez. Ya, ya. Mira. Ay, si yo te estaba buscando, saco. Voy a dar tu merecido porque estaba caminando con mujeres casadas, ¿ok? Mujer, pero deja de estupidez. Tú estás tan loco. Mira, yo no estoy molestando a tu mujer. Yo soy su abogado. No, y cómo tú resuelves, dime. ¿Cómo tú resuelves entrando a la casa de la noción? ¿Cómo tú resuelves, dímelo? Sugar, por favor. Mira, yo no quiero pelear contigo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Últame, duéndome, duéndome! Que luches Que luches por solucionar esta situación Luches por no perderla Quizás el día que Tony sea un hombre feliz Tú puedas pensar que tu sacrificio mereció la pena Marcelo Lo has debido a venir Tenía que hacerlo, Amanda No podía estar un minuto más sin verte ¿Cómo estás de sufrir, Marcelo? Amanda, yo Cuando venía para hacer, venía pensando En pedirte que luches a mi lado por este amor y no suene Porque, mire, yo sé que ninguno de los dos es capaz de ser feliz lejos del otro Puede ser, Marcelo Está Tony en el medio Lo sé Lo sé, por eso quiero darte las gracias Por lo que hiciste, por... Por mi hijo, por Tony Yo desde lo más profundo de mi corazón te agradezco La actividad sin credor de mi hijo, Amanda Que lo hayas cuidado con tanto amor Que me des la oportunidad de corregir mi error No lo hagas más difícil, Marcelo Si de algo te sirve, piensa que... Solo podría renunciar a Tony Porque es tu hijo Yo quiero que crezca a tu lado Ahora vete Por favor Yo te amo, Marda Yo nunca voy a dejar de quedarte Pero yo nunca voy a dejar de quedarte Pero yo nunca voy a dejar de quedarte ¡Gracias! Fue sin pensar Ninguno de los dos Propuso nada Y sin querer Y sin hablar ¿Y algo te...? Dice, solo podías renunciar a Tony Porque es tu hijo Y yo quiero que crezca a tu lado Vente Por favor Te amo, Manda No necesito porque nunca voy a dejar de quedarte Solo quiero decir que Dios Quiero un último vez Un beso de Dios Un beso de Dios Gracias por hacerme saber que no estaba equivocado Así es, señor Así es, señor Insisten a mujeres como tú Un beso de Dios Un beso de Dios Así es, señor Un beso de Dios Amor, Marcelo. Te llevas lo mejor de mí. Mi primer y único amor. Nunca podré querer a nadie como a ti. Traidora, hipócrita, falsa. Te vi. Pero es que no puedes dominar tus impulsos. Es que no puedes dejar a Marcelo en paz. Estás equivocada, Diana. Nosotros solo... Estaba mirando la luna. Ay, no estoy equivocada. Yo te vi besándote con él. Con el hombre que se va a casar conmigo. ¿Se te había olvidado que él y yo tenemos un hijo? Yo lo sé, Diana. Tú no tienes que recordármelo. Tú no entenderías lo que pasó allá afuera. No. Ahora la equivocada soy yo. Yo lo entiendo perfectamente bien. No quieres dejarlo ir. No quieres renunciar a él. Es que no te basta con un solo hombre. Quieres dos. Esa tarde sales muy acaramelada con uno. No sé ni quién es. Entonces ahora estás con Marcelo. Tú tienes fama de ser la mujer buena, la honesta, la seria. Y yo la boca. La inmoral. ¿No será al revés, Amanda? ¿No será que mientras no se te presentó la oportunidad... ...representabas muy bien tu papel? Que ahora yo con toda mi fama solo pienso en un hombre. ¡En uno solo! ¡En el padre de mi hijo! Estoy luchando por conseguirlo. Luchando contra ti que eres mi hermana. Y sigues interponiéndote entre nosotros. ¡En el padre de mi hijo y yo! Yo lo siento. No... No fue mi intención. Yo no puedo explicártelo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está el muchacho? Creo que está muy mal. Los médicos dijeron que su condición es grave. Bendito, pero... ...Sugar está mal de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre hacer algo así? Porque es un loco, un estúpido, un anormal. Horrible. Lo llevaron a un preso y gritaba como un endemoniado. Dios mío, qué mala suerte la de mi hija. Si ese muchacho muere, Dios no lo quiera. Sugar está metido en un problema bien feo. Por mí que lo dejen en la cárcel, lo que dejen de la herida. No se va a marcar la vida a mi hija hasta... ...hasta que se muera. Ay, ¿por qué me entiende que están divorciados? Que no tiene derechos sobre ella. Además, ¿alí no se ha dado malo? Uy, me estaba contando que solamente le había ofrecido un café. Un café. Y luego él se fue para su casa. Mira, yo la voy a llamar. ¿Pero para qué la vas a llamar? Es ya muy tarde. Se lo dices mejor mañana. La pobre ya tendrá suficiente tiempo para preocuparse y amargarse. No, no. Yo la conozco muy bien. Se pondría furiosa si yo no se lo digo ahora. Tan tonta que todavía lo quiere. Ricky, dame el teléfono, por favor. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamaste ahora? Sí, sí, estoy tranquila. Vamos, dime qué pasó. ¿Qué, qué? Ay, miro, mamá. Pero Sugar está loca. Eso no puede ser. ¿Y cómo está William? Mamá, ¿qué le pasó a mi papá? Mamá. Mamá, me siento tan culpable. Pero, ¿cómo yo me voy a imaginar que ese loco lo que decía era verdad? Estuvo aquí. Y me amenazó con matarlo. Ay, mamá, Sugar no está bien de la cabeza. Bueno, pero no hay nada que yo pueda hacer. Sí, 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 mañana. Ok, adiós. No, 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 no. ¿Por qué? Me voy a pasar la vida preguntándome. ¿Por qué? Amanda. Amanda. Amanda, Tony, mi vida repartida en estos dos seres. Y no puedo tener a ninguno de los dos. Para tener a uno tengo que renunciar al otro. ¿Avila Montero? Sí, Sally. Soy yo. No. No puede ser. Dios mío, pero... ¿pero por qué llevo eso? Sí, gracias. Oye, ¿se viene? Pero, Josefa, ¿qué pasa? Yo... Yo está preso. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Ir yo... Ir yo gravemente un hombre en una pelea. Tengo... Tengo que seguir. Sí, sí, mujer. Ve corriendo. No te detén, por favor. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué mala repacha hay en esta casa. Es que nunca vamos a tener paz. ¡Ay, te levantaste! ¡Qué bueno! Sí. Me levanté porque lo que está pasando en esta casa no tiene nombre. Y alguien tiene que poner orden. ¿Qué pasa? Que Josefa, en esta casa no pasa nada. De hecho, nunca pasa nada. ¿Te parece poco el abandono en que tienes a ese niño? ¡Ah! Eso es lo que dice la chismosa de la Josefa esa. Ay... Mira, mira, Diana. Nadie que tenga sentimientos puede estar tranquila viendo como tú tratas a Tony. Un niño acostumbrado a lo mejor. Mala suerte. Yo soy su madre. Se tiene que acostumbrar a mí. Y Marcelo tendrá que vivir engañado por ti. ¿Creyendo que ese niño es su hijo? ¿Y Amanda tendrá que ser una desgraciada porque... porque tú te encaprichaste por el hombre que ella ama? Mira, hija. Yo se lo voy a decir a Marcelo. Le voy a decir que ese niño es de René Morales. Ay, mamá. Te pones así por Amanda. En el fondo eso es lo único que te importa. Porque ella es tu preferida. Pero esta vez esa ceguera que tienes con ella... te puede hacer más mal que bien. No, hija. No. Yo no tengo ninguna ceguera con Amanda. Lo único que quiero es que todos sean felices. Que tú no quieres a Marcelo. En cambio, él es el único hombre que Amanda ha querido. Y Marcelo le corresponde. Mira, mamá. Si tú te detienes a pensar por un momento... te darías cuenta de que Marcelo no es la felicidad de Amanda. Mira, en cambio, ese otro hombre... ese otro hombre sí podría hacer su felicidad. ¿Qué otro hombre? Uno nuevo. Uno que vino ayer. Los vi saliendo juntos ayer. Y te puedo decir que está de lo más bien. Es muy buen mozo, así que cálmate, chica. Deja la ceguera y piensa que... que a lo mejor le puedes hacer daño si sigues con ese afán de casarla con Marcelo. Marcelo es para mí. Yo también tengo derecho. Yo también tengo derecho. ¿Ok? Míratelo un poco. Otro hombre. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué deseas? Bueno, venía a ver a la señorita Amanda. La señorita Amanda ya salió para la oficina. Basilio, ¿qué dice el señor? No, el señor pregunta por la señorita Amanda. Ya le dije que la señorita estaba en la oficina. Puedes retirarte. Yo atenderé al señor. Sí, señora. Mi nombre es Julio Reyes. Soy el psiquiatra que está atendiendo a su hija Amanda. Sí, mucho gusto, señor Reyes. Bueno, ya Basilio le dijo que Amanda estaba en la oficina. Sí, anoche estuve hablando con ella. Y ella estaba un poco nerviosa. Pero quise pasar por aquí a ver cómo se sentía. Yo le daré su mensaje. Le diré que usted pasó por aquí. Bueno, pues si alguien quiere llegar, o le llamas, dígale que voy a estar en mi consultorio. Que deseo hablar con ella. Encantado. Bueno, encantada. Hasta luego. ¿Te das cuenta? Este es el hombre del que te hablé. Es su médico. Ay, mamá, no seas ingenua. Este puede ser el hombre que haga feliz a Amanda. Como ves, no está nada mal. Cuando fuimos a cenar, Héctor y yo nos encontramos con Marcelo en el restaurante. Ay, estaba solo y verdaderamente estaba bien decaído. Tenía mucho dolor verlo tan mal, tan decaído. Fue a mi casa. Me estaba esperando cuando yo llegué. Creo que eso fue un poco culpa mía. ¿Culpa tuya? ¿Por qué? Bueno, porque... No vi tan mal que le diga lo que realmente siento. No me mires así. Lo que yo pienso es cierto. Y creo que tu mamá piensa igual. Tú y Marcelo se quieren demasiado para renunciar el uno al otro. Diana tuvo a Toni, pero la verdadera madre de ese niño eres tú. Entonces, ¿por qué no pueden quedarse tú y Marcelo con ese niño? Yo te apuesto que unos meses Diana ni se acuerda de ese capricho. No, no es así. Yo creo que esta vez Diana está enamorada de verdad. Yo no puedo pensar como tú. Por lo menos, cuéntame qué pasó entre Marcelo y tú anoche. Nada. Y mucho, como tú dices. Estaba muy mal. Muy triste. Pero él no fue a decirme que volviera con él. Marcelo es un hombre correcto. Aunque le duela como a mí, aunque no quiera a Diana. Él sabe que tiene una responsabilidad muy grande con Toni. ¿Qué quieres que hagamos? Ninguno de los dos es capaz de ser feliz pasando por encima de los demás. Pasando por encima de la felicidad de Toni. La entrevista de noche fue muy dolorosa. Fue una despedida. Antes de irse, me besó. Ojalá no lo hubiera hecho. Había tanto dolor en ese beso. Tanta desesperación. Tanta desesperación. Tanta desesperación. Ustedes están locos. Se quieren demasiado. Los dos van a ser unos desgraciados si no pueden estar juntos. Por lo menos, no seremos realmente felices. Yo lo sé. Es algo que yo siento dentro de mí. Yo no voy a querer a nadie más así. Pero yo tengo que encontrar un camino, Elena. Algo que me ayude a vivir. Marcelo se quedará con Toni. Él lo quiere mucho. Pero yo tengo que encontrar una solución a mi vida. Mira. Anoche, cuando me encontré a Marcelo esperándome, yo venía de la casa de Julio Reyes. ¿De su casa? Sí. Después que salí de aquí, yo me encontré con una situación tan tensa en mi casa. Mamá desesperada porque Diana no cuida a Toni. Se la había llevado para la calle. Yo estaba tan angustiada que... mi mamá insiste en el asunto de ese de René Morales y... Lo llamé. Llamé a Julio. Y él fue hasta mi casa. Bueno, para hacerte la historia corta, hablamos y... él me invitó a su casa a cenar con sus hijos. ¿Cómo te sentiste? Bien. En paz. Con Julio yo estoy aprendiendo que hay un hombre... que puede significar... paz. Volver a ver... Tenemos a Rita Hayward. Aquí... Yo estoy aprendiendo que hay un hombre... que puede darme... paz. Que... que puede significar... paz. Hola, Marcelo. Hola. ¿Todo lo contigo? Con permiso. Tengo... varias cosas que hacer. Los veo luego. Amanda, yo cuando... iba a entrar... sin querer lo vi que... que había un hombre en tu vida, ¿verdad? Un hombre llamado Julio. No. Déjalo. Tú no tienes derecho. Nosotros... No, no, no. No me lo digas. Sé que no tengo ningún derecho. Pero yo no puedo, Amanda. Yo no puedo soportar la idea de que tu vida hay otro hombre. Es una locura, ¿no? De tu vida. Nosotros... no puede haber nada. Eso ya lo decidimos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres tú? ¿Que... que yo me calle? ¿Quieres que acepte que en tu vida hay otro... otros hombres? No hay otro hombre, Marcelo. Yo te oí. Te oí nombrarlo. Oí que... que te da paz. Ese hombre es mi psiquiatra. No interpretes mal mis palabras. Yo... yo hablaba de Julio... Reyes. Mi psiquiatra. Las formas, Marcelo. Tú no puedes... reprochar... reprocharme nada. Yo lo sé, Amanda. Pero yo no puedo evitarlo. Me vuelvo... Me vuelvo loco de solo pensar que tú puedas querer a otro... otro hombre. Amanda. Nunca me voy a enamorar de otro hombre. Yo nunca me voy a enamorar de otra mujer. Nunca. Ay, Amanda. Yo no puedo vivir con esta angustia. Mi vida es un infierno. Solamente la idea de tener que casarme con Diana... por el bien de Tony me tiene loco de dolor. Tú lo comprendes. Amanda. Amanda ha sufrido demasiado. No va a ser fácil... arrancarle tanto dolor... de golpearle las ganas de vivir. ¿Cómo se puede conozco? ¿Cómo se puede conozco? No va a ser? Después de que esos hombres abusaron de mí... todo cambió. Yo no quise seguir viviendo. Pasé muchos días sin poder hablar. Pensaba una y otra vez que todo había terminado para mí, aún sin haber empezado Sentía, a veces sentía, rabia, odio ¿Por qué a mí? Las otras veces, la mayoría no pensaba nada, me bloqueaba No quería pensar, era como una piedra o un vegetal Estaba muerta ¿Por qué no habrá llamado? Es necesario que la vea Dígame, doctor Lisa, ¿la señorita Amanda Montero no ha llamado? No, doctor, yo estoy pendiente Cuando llame, se la paso enseguida Tengo que ser sincero conmigo mismo Me estoy enamorando de Amanda Montero ¿Vas a salir? Sí Oye, viste que un buen mozo es ese amigo de Amanda Es su psiquiatra Ay, mamá Psiquiatra Y viene a buscarla aquí a la casa Ay, chica Deja la ceguera Puede ser su modisto Pero este enamorado de Amanda, eso se le ve a lengua ¿Tú sabes que los psiquiatras no hacen visitas a domicilio? Pueden ser amigos Un amigo que puede llevarla al altar Ay, mamá, te lo digo en serio Trata de darte cuenta de las cosas Mira, lo que está pasando es lo mejor, ¿ah? ¿A dónde vas? Voy a almorzar con Marcelo ¿Y el niño? ¿Qué pasa con el niño? Que no lo cuidas Que no te ocupas de él Lo dejas solo Mamá, mira, yo no lo dejo solo Está Josefa Ella no lo vio nacer No lo cuidaba mientras Amanda trabajaba No nos avisó crecer a nosotros Entonces, ¿por qué no lo puede cuidar ahora? Un momentito Que se encargue de él un ratito En lo que voy allá Y yo regreso enseguida Pero tú eres su madre, ¿no? Tú exigiste que Amanda te entregara a Tony Era para dejarlo solo a cada rato Ay, mamá, deja el sermón Ahora las madres trabajan Salen Estamos en la época esa que tú no estuviste Que te tenías que quedarte aquí presa En la casa, encerrada Mira, chica, yo me voy Porque se me hace tarde, ¿ok? Pobrecito La verdad es que no sé qué va a hacer de ti En algún sitio de este cuarto Diana tiene que tener el teléfono de René Morales Yo sé que ella lo tenía En alguna librita En alguna librita René Morales René Morales Aquí está Ayúdame, Dios mío El teléfono de René Morales ¿Aló? Podría, por favor, podría hablar con el señor René Morales Lo siento Pero el señor René Morales ya no vive aquí Usted no sabe dónde podría localizarlo Es algo muy... Sí, bueno, lo que pasa es que él se casó Y se fue a vivir a New York ¿Y no tiene el teléfono de Nueva York? ¿Tiene dónde anotar? Sí, un momento Aló, dígame, por favor María 212 Ajá 928 5738 Y gracias, muy amable de su parte A su orden Lo tengo Tengo el teléfono de René Morales En Beledosa En Beledosa Hijo mío Lo querido No, no llores No, no llores No, no llores ¿Cómo no voy a llorar? Hijo Vete así Presa ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Hijo Soy tu madre Te quiero más que nada en el mundo. Tienes que decirme qué pasó. Tú no eres malo, Joe. Antes había que hacerlo. Había que hacerlo. ¿Pero por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Colpear a ese hombre con una botella? Mamá, quería matarlo, ¿entiendes? Quería matarlo. Cálmate, hijo, cálmate. No es así. Me asusta. Mamá, mamá, yo no voy a permitir que Sally cambie con otros hombres. No lo voy a permitir nunca, ¿me oyes? Eso es una locura. No puedes meterte en eso. Esa es su vida. ¿Sally puede salir con otros hombres? No. No, si tengo que hacer lo que hice mil veces. Lo haré mil veces. Hijo, dé esa fijación. Sally, ya no te pertenece. Están divorciados. Ella es una mujer libre. No te pertenece. No. Mamá, nadie es mía. Y nada, y nadie se va a meter entre nosotros. Ningún abogadito se va a meter. No voy a dejar que nadie se aproveche de ella. No, eso no es así. No es asunto tuyo, entiéndelo. Están divorciados. Divorciados. Ella quiere casarse otra vez. Lo puede hacer. Mamá, Sally no se va a casar con nadie sino conmigo, ¿me oyes? Mamá, yo voy a ser campeón. Y después me voy a casar con ella. Se terminó la visita. Mamá. ¡No, no, no! Oficial, oficial, me gustaría saber cómo está, cómo está el señor, el herido. Está muy grave y ojalá no se muera, señora, porque si es así, a su hijo lo van a acusar de homicidio. Y dime, ¿pudiste ver a William? Fui al hospital, pero no me dejaron entrar al cuarto. Pero dime, está muy mal. Sí, hablé con el médico que la está atendiendo y está entada de coma. No, muy grave. Cada vez que pasa algo como esto, me insulto a mí misma. ¿Por qué, mamá? Porque siento que fue mi culpa. Yo no quise que te casaras con Sugar Nunco, debí prohibiértelo. No diga tonterías, mamá. Me hubiera casado de todas formas. Cuando uno se empeña en un hombre... ¿Pudiste ver a Sugar? No, no. No quiero ir. ¿Todavía? Sí. Pero irás y llorarás con él. Y si sale de ésta, pues volverás a empezar tu calvario. Ay, mamá, no sea irónica. Es que no puedo entender con una mujer como tú, joven, inteligente, moderna. Será incapaz de sacudirse de ese hombre como si fuera una plaga. Porque no es malo, mamá. No, no. Él es torpe. Pero no es malo, mamá. Yo lo quise mucho. Y todavía lo quiero. Ay, Dios mío, yo no me entiendo. Yo le doy vueltas y más vueltas a la cabeza. Yo no sé cómo tú lo sigues soportando, preocupándote por él. Y él destruyendo tu vida. Mira, mamá. Aunque yo no lo quisiera, aunque lo odiara, él sigue siendo el padre de Anita. Y ella lo adora. Además, hoy, desde que se levantó, no hizo más que preguntar por su papá. Parece que escuchó algo anoche y ahora dice que quiere verlo. Ahora, dime qué hago. Le digo que se olvide de su padre, que es un loco, que... que castima tu nombre. Le digo eso. Bueno, hija, pero... Que no puedo, no puedo explicarle otra cosa. Sí, yo te entiendo. Hola, Malú. Hola, Sal. Hola. Eh, Ricky. ¿Lo que tienes? Bueno, ¿te vas a bolsar? Te estoy esperando a alguien. Tráigame un blodinero. Ok. ¿Ok? No puedo esperar más. Amanda está de nuevo entrometiéndose en mi camino. Y eso no se lo voy a permitir. Te tengo que definir esto a como dé lugar. Voy a forzar mi situación con Marcelo. Hola. Hola, Malú. Toma, Marcelo. Aquí tengo el pasaje tuyo para Suiza. Sí, conmigo. Un momento de tuyo de grabación. Sí, suena el teléfono o atienden, por favor. No hay problema. No hay problema. ¿Te da callo? Pensé que por lo menos te ibas a poner feliz. Eso explico, pero... No me hagas mucho caso. No quiero decir si tengo mucho interés en hacerlo, pero... ¿Sabes qué pasa? Ya no es lo mismo. No hay problema. La salud de Luciano. A propósito, hay mucha expectativa con lo de tu LP. La prensa me está preguntando bastante por él. Mira, olvídalo. Nos vemos. Marcelo, por favor, contesta. Tu hice para mí y le llame fui. ¿Sí? ¿Diga? Por favor, con la señorita Amanda Montero. ¿Quién la llama? Julio Reyes. Un momento. Déjame ver si está. Ah, justo iba a buscarte. Tienes una llamada. ¿Quién es? Tu amiguito. Julio Reyes. ¿Quieres que me vaya para que pueda hablar con Juan Marírez? Irte. Lo que voy a hablar lo puedes oír. Julio. Sí, Amanda. Soy yo. Te llamaba porque quedamos en datos hoy. Sí. Te iba a llamar para preguntarte la hora de la consulta. Pero me complique un poco. Bueno, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Puedes venir como a las seis? Sí, puedo. Y eres ahora. Hasta luego, Julio. Gracias. Qué maravilla de psiquiatra, ¿eh? Eres quien llama a los pacientes para dar una cita. Marcelo. Ya, es el primer médico que yo conozco a los pacientes. Porque tú eres una paciente especial. Es mi médico. Y también es mi amigo. Por favor, Marcelo, no pienses mal. Rafael. Hay algo que quiero decirte. Bueno, hazlo. Ven un poco de prisa. Diana me habló de un amigo que tiene Amanda. ¿Qué clase de amigo? No lo sé. Pueden ser inventos de Diana. Ella dice que es un enamorado. Se llama Julio Reyes. Es el psiquiatra que está tratando a Amanda. ¿Y por qué Diana dice que es un enamorado? Eso es lo que no sé. Ella dice que los psiquiatras no tienen consulta a domicilio. Y que si él viene a preguntar por Amanda, es porque existen otra clase de interés. ¿Te das cuenta, Mercedes? Yo sabía. Amanda es una mujer demasiado buena y hermosa para que le faltaran pretendientes. A lo mejor ese es el hombre que le conviene y que la va a hacer feliz. Y mientras tanto, tú como siempre, remortificándote. Yo sé que ella no está enamorada de ese hombre. No, no. ¡SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBALL ¡Gracias! ¿Aló? ¿Es la casa del señor René Morales? ¿Con quién dejas a tu amiga? Con Josefa y con mamá, por supuesto. Yo no lo dejo con más nadie. Diana, tenemos que hablar sobre ciertos detalles con respecto a Tony. Yo quiero encargarme de todos los gastos del niño. Yo sé que a Tony no le falta nada en tu casa, pero yo quiero hacerlo. Me corresponde. Marcelo, yo creo que hay cosas más importantes que hacer. ¿Más importantes que Tony? También se refiere a Tony. ¿Lo dirás? Mira, yo te estoy ofreciendo la oportunidad de... ...de estar junto a tu hijo. De formar una familia a los tres. Una oportunidad de ser felices. De darle un hogar al niño. Pero si tú no quieres ser solo... ...yo me voy a llevar a Tony. Muy lejos de aquí. Donde no puedas encontrarlo nunca. Lo llevaré para siempre. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma! Toma, toma, toma! Marcelo, yo creo que hay otras cosas más importantes de qué hablar Más importante que Tony Bueno, se refieren a Tony ¿Tú dirás? Mira, yo le estoy ofreciendo la oportunidad de estar junto a tu hijo De formar una familia a los tres Una oportunidad de ser felices De darle un hogar al niño Pero si tú no quieres eso Entonces yo me voy a llevar a Tony muy lejos de aquí Donde no puedas encontrarlo nunca Lo llevaré para siempre ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿Qué puedes con eso, Diana? Estoy jugando Te lo digo muy en serio El que estás jugando conmigo eres tú al no tomar una decisión Yo no voy a esperar toda mi vida A que tú decidas lo que vas a hacer con Tony y conmigo Por más que yo quiera, tú no puedes imponerme nada ¿Ok? No, no Yo no estoy haciendo eso Claro que yo no puedo obligarte a casarte conmigo Pero tampoco tú puedes obligarme a que yo no me vaya donde yo quiera con Tony Al fin del mundo Y tampoco no puedes obligarme a decirte dónde estamos tú y yo Eso es un chantaje, Diana Uy, qué palabra tan fea No esperas Lo voy a llevar bien lejos Donde no puedas encontrarlo nunca Bueno Claro Eso si no te das cuenta de lo maravilloso que sería para nosotros tres Ser una linda y amorosa familia Eres imposible, Diana No te detienes ante nada Yo no puedo llegar a explicar jamás ¿Cuál es tu interés en querer casarte con alguien que no esté enamorado de ti? Es más Que te desprecia Quizás Pero Yo sé que te puedo hacer muy feliz Tú solo tienes que dejarme intentarlo Casándote conmigo ¿Usted no va a cambiar de actitud? ¿Esas son tus condiciones? Sí Quizás, mi querido Marcelo, son mis condiciones Y no tienes mucho tiempo para tomarla o dejarla Muy bien Marcelo se fue disgustado No importa, Malú Yo estoy ganando esta pelea ¿Hola? Hablo con la casa del señor René Morales Sí ¿Quién lo llama? Él no se encuentra en casa No Él no está en estos momentos Él está en estos momentos de viaje Habla a su esposa ¿Quiere dejarle algún mensaje? No, no Gracias Bueno, sí Si usted es tan amable de decirle Que lo llamó la señora Mercedes Montero Yo le agradecería que él me devolviera la llamada Mi número de teléfono es el 759 7575 Yo lo estoy llamando desde San Juan de Puerto Rico Cómo no, señora Montero Yo le daré su mensaje Muchas gracias, señora Hola ¿Qué tal? ¿Quién es? Cuénteme Cómo estuvo el almuerzo Empezó Pero creo que hice lo correcto Creo que adelanté un buen trecho Yo creo que sí Decidí darle un ultimátum a Marcelo ¿Loca? Si no vas a ganar nada Creo que sí Aunque se fue furioso Yo sé que va a aceptarlo ¿Qué le dijiste? Bueno, pues Le dije Que O se casaba conmigo O me llevaba a Tony bien lejos De él no pudiera encontrarlo nunca ¿Te creyó? Por supuesto Te puso furioso Pero creo que di un gran paso Bueno, viste Entonces las dos ahora Andamos de De conspiradoras ¿Por qué? Me encontré a Héctor En la compañía Oh Diana Se quedó En una pieza Yo sé que lloremos Todo usted Lo único que me hace falta Es conseguir una oportunidad Para Para reanudar Nuestra amistad Amistad No, pero ya yo la encontré Yo sé que en cuanto yo Empiece a trabajar En la compañía Vamos a coincidir En muchos sitios Ay, Tenma Yo no sé cómo te empeñas De un hombre casado Y tan serio De ahí en tu lugar Y trabajando De azafata Me gustaría un hombre De menos edad Ay, que no estuviera Enredado con nadie Seguro, seguro Fácil decirlo Difícil hacerlo No, no, no Ana, mamí, el que me gusta Es Héctor Punto Bueno Allá tú Ay, chica ¿Por qué no me acompañas De compras? No puedo, no puedo, no puedo Vemos de la compañía Me van a mandar a Dalas Al centro de adiestramiento Entonces, pero Tengo que hacer un curso Preparatorio aquí ¿Por qué no me acompañas De una vez? ¿Al curso preparatorio? Después nos vamos de compras Vamos Bueno, pues está bien Un ratito nada más Es una especie de training Preparatorio Tú sabes, para que uno No llegue más en la luna Estoy aquí Está Ay, son sonidos ¿Tú crees que podamos Jugar tenis el sábado? Claro que sí Y prometo dejarte ganar ¿Sabes? No puedo decirle La verdad a Elena Se pondría furiosa No quiero echarlo A perder todo Oye, pero, pero papi Mira que chico Tancelante este Ofreciéndome dejarme Ganar en el tenis Mira, dile cómo juego Dile Puerto, cuídate Que esta es una fiera Jugando tenis ¿Sabes? ¿Qué? ¿Cómo me ganó? ¿Por qué te maría eso? Es una tontería Ha podido trabajar En cualquier lugar Y es por su actitud Bien en plan de guerra Me toca a mí Me toca a mí Oye, Debbie Te quería preguntar Una cosa Dime Ay, qué seriedad Baja la voz No quiero que tu papá Nos oiga Ese Ese amigo tuyo Hernán ¿No lo has visto más? Sí ¿Por qué? ¿No te cae bien? No Simple curiosidad Elena Lo va a descubrir De un momento a otro Y si no se lo digo Nunca me va a creer Porque Yo no tengo nada Que ver con eso Va a pensar Que fui yo Quien metió A trabajar a Telma En la compañía Y te voy a decir Una cosa Hernán juega tenis Muy bien Oh, sí Dios mío Estoy metido en un lío Y no sé cómo voy a salir de él Haga lo que haga Estoy en una situación Que me va a traer Un grave problema Con Elena Estoy seguro Un problema bien feo Juan, ¿y cómo te sientes? ¿Te veo mejor cara? Bueno Me siento un poco mejor Oh Eso no suena muy sincero La digamos No lo es No estoy tan angustiada Como ayer Pero No me siento bien No puedo sentirme bien Cuando yo veo a Marcelo Todo vuelve a mi mente Y me duele Si uno pudiera olvidar Con solo desearlo ¿Qué me ha atendido Cuando llamé a la policía? Fue Marcelo Y tengo algo que decirte Él está celoso de ti ¿De qué? ¿De mí? Sí Le dije que tú eras Mi psiquiatra Y mi amigo Pero eso no sirvió para nada Yo creo que Yo nunca podré olvidar Lo que siento por Marcelo Yo nunca podré ser feliz Porque Lo nuestro es imposible Yo no podré olvidar a Marcelo Amanda ¿En serio crees eso? Sí ¿Y tú no crees que cuando pase un tiempo Cuando Marcelo se aleje Tú no crees que Podrías casarte con otro hombre Que pudieras llegar a querer a otro hombre ¿Casarte con otro hombre, Amanda? Amanda ¿Tú no crees que Que pudieras enamorarte de alguien? ¿De alguien? ¿De alguien que te amara mucho? No Me está haciendo demasiado definitivo Eso es lo que siento Yo nunca me había enamorado de nadie Y con Marcelo Lo amé Cuando lo vi Bueno, sí Eso yo lo entiendo Eso lo entiendo perfectamente Pero Pero tú eres muy joven, Amanda Tienes una gran capacidad de amar Llena de ternura De anhelos Mira Supongo que Marcelo se case con Diana Pero tú te vas a negar a rehacer tu vida Te vas a negar a llevar una vida completa A ser querida A querer Vas a resignarte A estar sola por toda tu vida A desperdiciar todo ese caudaro humano Que está dentro de ti No es mi culpa Es mi destino Si por mí fuera Yo quisiera todo eso para mí Pero yo no No lo podré conseguir Ok Creo que es mejor Dejar todo eso al tiempo Ya me voy Quería decirte algo Sabes que Que mis hijos estuvieron encantados contigo, ¿no? ¿Sí? Ay, qué lindo Amanda ¿Tú estás segura de que no podrás enamorarte de otro hombre? No Bueno, creo que no Bueno, yo 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 creo que no No te preocupes por mí, Elena. No estoy bebiendo tanto como tú crees. ¿Sabes qué? Es que hoy... Hoy no sé qué hacer. No te he desesperado de nada, ¿verdad? Tienes que tomar una decisión. Y si es así, te vas a volver loco. ¿Más? Pues es que lo que yo siento no es suficiente como para volverlo loco al más fuerte. Elena, yo no quiero casarme con Diana. Pues no lo hagas. Busca otra salida. No lo encuentro, Elena. No lo encuentro. No sé. Tú eres mi hijo, tú sabes. Yo no puedo olvidarme de eso. No quiero aparte. Pero también quiero, Amanda. Mi Dios, casarme con Diana sería desastroso. ¿Sabes qué? Me está amenazando ahora con llevarse a Tony lejos. Donde yo no pueda encontrarlo, si es que yo no me caso con ella. ¿Qué tal? Eso es un vulgar y odioso chantaje. Sí lo es. Pero puedo hacerlo. Elena no puede ser capaz de algo así tan mezquino y tan bajo. ¿Qué? Elena, ella es capaz de cualquier cosa. Dios, no puedo imaginarme ni por un momento si había salido con Diana. Con Diana y con una otra mujer que no sea Amanda. Amanda está metida en mí. En mis cinco sentidos. Yo la amo más. Mucho más que a mí mismo. Lo tengo presente cada cinco minutos. Permanentemente. Cuando trabajo, cuando canto, cuando estoy solo, cuando estoy acompañado. Elena, por Dios, me pudo el corazón de querer. Y no poder estar con ella. Yo no puedo renunciar, Amanda. No es justo, Elena, que sea mi propio hijo el que se interpone entre nosotros. Amanda está sufriendo también. No sé si eso te sirva de consuelo. Y a mí me duele con los dos. No, no me sirve de consuelo. Peor si ella no me quisiera, bueno. No sé. Pero creo que mi dolor sería distinto. ¿Sabes por qué? Porque el saber que ella me quiere es peor. Lo juro, Elena. Marcelo, trata de calmarte. Trata de conseguir una solución, de razonar con Diana. Lo mejor y mejor que tú para convencerla. Tienes, tienes que, no te puedes dar por vencido. Tú tienes que conseguir una salida. ¿Qué más quisiera yo? Conseguir una salida. Un camino que me llevara a hacer feliz con Amanda. Pero en cuanto a la Elena, si tengo que encontrarla, tengo que hacer algo muy pronto. Porque empezó desde que yo sé lo que Amanda me quiere. Tengo mucho miedo de perderla, Elena. Hola. ¿Te lo ves? Hola. Te estuve buscando en la oficina, ¿no? Sí, la verdad es que allí debería estar. ¿Eh? Ay, pero Marcelo está tan deprimido. Está bebiendo mucho. Me preocupa, todo este asunto lo está afectando demasiado. Sí, me imagino. Si a mí me estuviera pasando algo así contigo, yo estaría igual. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Me alegro tanto que nuestra relación esté marchando bien. Que estemos entendiéndonos bien. Que nos vayamos a París. No quiero que nada nos separe. No quiero volver a pasar otro disgusto contigo. No, mi mamá. No volveremos a pasar nunca por algo así. Yo te quiero demasiado, Elena. Por Dios, tengo que resolverlo, Betelma. Es preciso que Betelma no trabaje en la compañía. No quiero disgustos con Elena. Hola. Te busqué para almorzar, pero no te encontré. Me quise almorzar, no tenía hambre. Fui a la consulta con Julio. ¿Cómo te fui? Pero no sé. ¿Qué? Julio cree que yo puedo enamorarme de otro hombre después que todo esto pase. Pero yo sé que esto no será así. No podré nunca. Encontré con Marcelo en el piano bar. Sí. Está celoso de Julio. Como si él no supiera que yo me muero por él. Sí lo sabe. Pero está destrozado y tiene mucho miedo de perderte. Marcelo sabe que no es otro hombre lo que nos está separando. Es esto. Un niño. El niño que más quiero. Mi hijo. Su hijo. Esto no tiene solución. Marcelo y yo estamos condenados a estar separados para siempre. Amanda, no me gusta verte así. Yo sabía que no ibas a soportar esa separación. Te dije que esperaras. Que si tu mamá creía que Tony es hijo de René Morales, algo de verdad tenía que ver. Tu mamá no va a empeñarse en esa idea sin un fundamento lógico. Eso no tienes remedio, Elena. Tony puede ser el hijo de Marcelo. Mamá puede estar influenciada por sus deseos de ayudarme. Mira, yo no quiero pensar en eso. Pues tienes que pensar. Porque Marcelo está como loco de sufrimiento. Y mírate, mírate. Tú estás igual o peor. Es que yo lo quiero, Elena. Yo no puedo vivir sin él. Yo quiero... Quiero estar a su lado. Quiero verlo. Tocarlo. Marcelo me despertó a la vida. Yo no la quiero si él no está a mi lado. A mí todo esto me parece una locura. Marcelo odia la idea de casarse con Diana. Y no creo que lo haga. Entonces, ¿qué hagan ustedes con todo esto? Es el sacrificio. ¿Qué? ¿Tú lo entiendes? Yo no puedo sentirme un obstáculo entre Tony y Marcelo. Él tiene que decidir. Sin presiones. Yo soy humana. Yo soy humana. Yo me muero por él. Yo siento que sin él a mí nada me importa. Nada me interesa. Y todo esto es mi culpa, Elena. Yo no nací para ser feliz. Yo no tenía por qué hacerme de ilusiones. No debí haberme dejado arrastrar. Yo no debí enamorarme. Si toda mi vida ha sido un golpe tras otro. ¿Por qué tenía que creer que esto iba a cambiar? Que yo podía ser feliz. Soy una tonta. Una estúpida. Así, para ser desgraciada. Para estar sola. Siempre. Mira, bebé, no me vengas con cuento. Esto de decirle a Macali que tú no tienes nada que ver con ese hijo que va a tener, te quedó mío feo, ¿ah? Chicas, si te parece así, pues allá tú, ¿ok? No voy a darte explicaciones a ti también. Macali se pasó de loca. ¿De loca? Cualquiera puede quedar embarazada. Pero no lo queda embarazada sola. Tú eres tan responsable como ella. Ay, ya me salió el sermón. Yo no te voy a desarmonear. Pero la plaga tiene razón. ¿También tú? ¿Ah? Ay, chico, ustedes son amigos míos de Macali. Dime. Tuyos y de ellas. Macali solo salía contigo. Tú no lo puedes dejar así. Mira, desde un principio yo le dije cómo era. Sí, pero yo creía que a Macali te gustaba. Y me gusta, flaco, me gusta. Pero yo no soy hombre de matrimonio y de parejita. Y menos de llenarme de hijos. ¿Acaso tú me ves a mí en ese plan? Ah, flaco. Bueno, no te puedo imaginar, pero ella se debe sentir muy mal, chico. Mira, Macali es una tonta. Si ella quisiera, podría salir de ese problema fácilmente. Yo se lo dije. Me parece que la trajimos con el pensamiento. ¿Aquella no es Macali? Sí, creo que sí. Me parece que la trajimos con el pensamiento. Me parece que la trajimos con el pensamiento. Es como yo me hace el pensamiento. Oh, no me parece el pensamiento. ¡Ven! ¡Ven! ¡No seas rica! ¡Ven! ¡Ven! ¡No sé que viniste a buscarme! ¡Déjame, Bobby! ¡Déjame! ¡Es un abusador! ¡No quiero ver nada contigo! ¡No seas tonta! ¡No seas tonta! ¡No te pongas en plan de reina ofendida! ¡Bastante que te gustaban mis besos! ¡Ven! ¡Ven, Macali! ¡Vamos! ¡Vamos a un lugar donde podamos estar solos! ¡Anda! ¡Ven! ¡Un sucio! ¡Cuálpeve! ¡Si no te lo voy a decir a Frankie para que te dé una pela! ¡Dale, hija! ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes así? ¡No, no, no! ¡No me pasó nada! ¡Pero algo tiene que haberte pasado! ¡Venías llorando! ¡No, no, no! ¡Es que solamente vine corriendo! ¡Por eso estoy agitada! ¡A mí tú no me engañas! ¡A ti te pasó algo! ¡Ay, está bien! Pero no quiero decírtelo ¡Si no me obligué! ¡Me asusté con algo y no me pasó nada! ¡Eso es todo! ¡Pero es que tú no confías en mí, hija! ¡No me engañas, papá! ¡Pero no quedamos que entre nosotros no iba a haber más silencios! ¡Que se habían acabado los secretos ya entre nosotros! ¡Fue Bobby! ¡Se juntó con una impertinencia en la playa! ¡Quería besarme! ¡Maldito granuja! ¡Pero te hizo daño! ¡No, no, no! ¡No, papá! ¡Olvídalo! ¡Mía, Bobby es un loco! ¡No me pasó nada! ¡Te lo juro! ¡Si ese desgraciado no te deja en paz se las va a ver conmigo! ¡Ay, papá! ¡Yo quiero que te lo olvides! ¡No te busques un problema con Bobby! ¡Por mí! ¡Prométemelo, papá! ¡Prométemelo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ándame a cambiarte que te vas a resfriar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándame a cambiarte! ¡Ándame a cambiarte que te vas a busque! ¡Gracias! Me voy a llevar a Tony, muy lejos de aquí, donde no puedas encontrarlo nunca, me lo llevaré para siempre. No me vas a dominar de esa forma, no puedo permitir que me chantajees así. Dios, esto no puede ser, no puede ser que todo esté tan mal, que mi vida se haya convertido en este caos, no, no puede ser. ¿Todavía sigue? Así ha estado todo el día. ¿Por qué no le dice que se vaya a su casa? ¿Tú crees que yo no lo he hecho? No quiere. Mira, yo creo que es mejor que esté aquí, porque estando solo en el apartamento aquí, aquí uno puede vigilarlo. Sí, eso sí. Está muy mal, muy mal. La conversación con Diana lo puso frenético. Sí, pero ella no va a conseguir lo que quiere. Lo quiero, Elena. No puedo vivir sin él. Yo solo quiero estar a su lado, verlo, tocarlo. Marcelo me despertó a la vida, y no la quiero si él no está a mi lado. Yo sé lo que tengo que hacer, y nadie me va a detener. Bueno, Amanda. Hola. Tu mami me invitó a cenar. Ah, bueno, pues ella ya debe venir. Bueno, irá a cocinar ella, me imagino, porque si me toca a mí... Hola. ¡Vamos! ¿Cuál es la vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!